¿Qué es el enfoque de responsabilidad social ejercido por las empresas mineras en el estado de Sonora? ¿Qué es el enfoque de responsabilidad social? Y las principales demandas de los grupos de interés. Sin embargo, existen avances importantes dentro de las empresas utilizando el enfoque de responsabilidad social, cambiando el concepto de desarrollo anterior que se basaba solo en aspectos económicos y productivos, llevándolas a un concepto de desarrollo integral que considere el desarrollo económico y productivo de las empresas, el desarrollo social y ambiental de los principales lugares, donde se lleva a cabo la actividad minera. Si quieres saber más sobre esta investigación, la puedes encontrar en el repositorio de la Biblioteca del Colegio de Sonora. Gracias.